Final Sport le envió dura carta a Gustavo Petro. Recuperar la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 es casi imposible. La entidad que vela por el sano desarrollo de las custas explicó uno a uno los motivos que llevaron a tomar la decisión de retirar a Barranquilla como ciudad anfitriona en las próximas custas deportivas. Aunque Colombia intenta desde diferentes frentes recuperar la sede de Barranquilla como ciudad anfitriona de los próximos Juegos Panamericanos del 2027, las noticias que llegan al gobierno a dar cuenta de la titánica tarea parece ser una misión imposible. Al presidente Gustavo Petro le llegó a su despacho un nuevo comunicado firmado por Nebel Illich, presidente de Padland Sport, donde se explica uno a uno los motivos por los que se tomó la decisión. El documento conocido por el diario El Tiempo entierra las aspiraciones de la capital del Atlántico, pese a que su alcalde Alejandro Char y el gobernador Verano de la Rosa han liderado las reuniones y tratativas para organizar los Juegos, que son considerados en América como los segundos más importantes, solo por detrás de los Juegos Olímpicos. Estimado presidente, los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante de América, son el gran anhelo para todos los deportistas y es responsabilidad de Padland Sport velar por el feo incumplimiento de los contratos firmados, de manera que se garantice un evento de excelencia para los deportistas de América. Luego de todos los incumplimientos al contrato de Ciudad C y a las prórrogas concedidas, es que el Comité Ejecutivo de Panamericanos Sport en sesión del día martes 2 de enero de 2024 decidió retirar la sede a Barranquilla, Colombia. En el documento enviado por persona más importante de Panamericanos Sport se le recuerda al presidente de Colombia que el 30 de abril de 2021 se otorgó la sede tras alcanzar los votos necesarios. Allí se resaltaba que, por primera vez en la historia, la base de los Juegos fue asignada de manera directa, sin competir con otras ciudades que anhelaban las justas y destacando la labor de los deportistas y del Comité Olímpico Colombiano. Por primera vez estos fueron asignados directamente a una ciudad, lo cual respondió a un reconocimiento por el gran trabajo que han realizado los deportistas colombianos, el Comité Olímpico Colombiano y todas las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer del deporte una prioridad nacional. El primer incumplimiento de Colombia relacionado en la carta del 21 de enero de 2022 con Iván Duque como presidente. Allí se piden dar cumplimiento a las cláusulas ya vencidas, pero el comunicado fue ignorado por el entonces ministro de deporte, Guillermo Herrera. La siguiente fecha citada por Panamer fue el 12 de septiembre del mismo año cuando se envió una segunda carta solicitando el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, la cual tampoco tuvo respuesta por parte de la entonces ministra de cartera María Isabel Urrutia. Fue hasta la cuarta misiva enviada por los organizadores de los Juegos Panamericanos donde Colombia tomó importancia en el asunto, pues se daban 60 días para dar cumplimiento al contrato o de lo contrario se amenazó con dar cumplimiento a la sección 76 del contrato en donde se faculta a Panalesport para retirar la sede de la acción 20 de las justas. El ente pedía cumplir con 7 puntos, los cuales a la fecha de octubre del 2023 no registraban avance. Estos eran, primero, crear el comité organizador como entidad legal, según las leyes nacionales. Segundo, el pago en la primera cuota de 4 millones de dólares, el plazo era el 30 de julio de 2022 y se incumplió. Tercero, el pago en la segunda cuota de 4 millones de dólares para cancelar la totalidad de la concesión de derechos de medios. El plazo era hasta el 30 de julio de 2023 y también se incumplió. Cuarto, el cronograma de trabajo para la exitosa logística de los juegos. Quinto, póliza de garantías de 50 millones de dólares a favor de Pan & Sport. Sexto, proceso de protección de las marcas de Pan & Sport Max. Séptimo, garantía de funcionamiento de los juegos Panamericanos a través de un documento COMPES. El 19 de octubre de 2023, en el marco del desarrollo de los juegos que se llevaban a cabo en Santiago de Chile, la ministra Astrid Rodríguez, el exalcalde Barranquilla Jaime Pumarejo y el presidente del comité olímpico colombiano Ciro Solano sostuvieron una reunión con la dirigencia de Pan & Sport, donde lograron una nueva prórroga en el plazo de pago los 8 millones de dólares, pero con una clara anotación. Se estableció claramente por escrito que el no cumplimiento de este nuevo y final plazo significaría el inmediato retiro de la sede a la ciudad de Barranquilla. Como es de conocimiento, lo establecido en la prórroga firmada y acordada entre las partes tampoco fue cumplido, dice la carta citada por el tiempo. Esos fueron los motivos argumentados por Nebel y Lick en el escrito, por los que Colombia perdió la sede de los juegos Panamericanos en el 2027. Hay que tener en cuenta que los estatutos de los Panamericanos indican que una ciudad que haya perdido la sede no puede volver a aspirar. A esto se suma que Asunción y Lima oficializaron su postulación para hacer las sedes de las justas, mientras que Colombia se pone como fecha límite del 28 de enero de 2024 para conocerla ese siempre.